Vive Radio Son las 9 de la mañana Valladolid 99.9 9 en punto de la mañana Abrimos segunda hora en Vive Valladolid En Vive Radio Repasando las noticias destacadas De esta jornada de lunes Día 15 de abril Todo tras un fin de semana En el que se ha hablado de diferentes temas de actualidad Entre ellos Las obras que se van a llevar a cabo En el Puente del Poniente Esa ampliación en un carril más De circulación para vehículos Que ya dieron que hablar en su momento Y que han vuelto a hacerlo Después de la presentación Por parte del alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero del Plan Reconstruye En el que se ha informado de las previsiones de obras En el espacio público de la ciudad En lo que queda de año Entre esas obras Como decimos Está la del Puente del Poniente Un año aproximadamente De actuación Y con malentendidos Llamémoslo así En el inicio nada más Que se presentaron las obras Porque se habló De corte total Para vehículos Y para peatones De ese Puente del Poniente Pero un tiempo después Matizó el concejal de tráfico y movilidad Alberto Gutiérrez Alberca Que aunque va a haber una afectación importante Tanto a vehículos Como a peatones Esto no significa Que se vaya a impedir El paso Mientras se trabaja En una zona del Puente Se va a permitir El acceso de tráfico Y de peatones Por las zonas Que estén liberadas También el fin de semana Nos ha dejado Esa conmemoración Del aniversario De la proclamación De la Segunda República Como cada 14 de abril Ayer la Asociación Para la Recuperación De la Memoria Histórica De Valladolid Celebró Un emotivo acto De entierro Recuerdo Y homenaje A las 199 personas Recuperadas En cuatro fosas comunes Entre 2019 Y 2023 En la provincia De Valladolid El acto Se celebró En el cementerio Del Carmen Y allí Acudieron Diferentes personalidades Del mundo de la política Entre ellas La ministra de Igualdad Ana Redondo El subdelegado Del gobierno Y también Representantes De la corporación Municipal Entre ellos El alcalde Jesús Julio Carnero Que fue increpado A su llegada Por algunos familiares De las víctimas Y que también Fue afeado Por parte De la oposición Por parte De Pedro Herrero Aseguró El portavoz Del grupo Municipal Socialista Que es un acto De hipocresía Que Jesús Julio Carnero Gobierne Con Vox Y Estuviera ayer En ese acto En el cementerio Del Carmen Vox Por cierto Que no acudió A este acto Y también A través de sus Redes sociales La portavoz De Vox La líder De Vox En el ayuntamiento De Valladolid Irene Carvajal Afeo A Partido Popular Y a Partido Socialista Que acudieran A este tipo De actos Además También Se ha hablado De economía La autoridad Independiente De responsabilidad Fiscal La AIREF Estima que el ayuntamiento De Valladolid Cumple las reglas Fiscales En su presupuesto Municipal Para 2024 Así lo recoge En el informe Publicado esta semana En el que analiza Las cuentas iniciales De los 24 Grandes ayuntamientos De España La AIREF Ratifica la mejora En los datos económicos Experimentada por el Consistorio Vallisoletano Y según El concejal De Hacienda Personal Y Modernización Administrativa Francisco Blanco Esto habla De La buena actuación Que se está llevando a cabo Por el actual Equipo de Gobierno Y asegura que La situación Se mantendrá Siempre y cuando Se mantenga Esta posición actual Durante los próximos Años Un ayuntamiento De Valladolid Que ha incrementado Hasta los 58.500 euros Un 5,5% más La asignación Del convenio Con el Consejo Local De la Juventud Tras varios años Congelados Fuera de la crónica Municipal Y en el capítulo De sucesos El sábado Una pelea Con machetes En la ciudad De Valladolid Dejó dos heridos Y dos detenidos Los hechos Ocurrieron En la calle Estación de Ariza Minutos antes De las 11 y media De la mañana Cuando siete hombres Perseguían con machetes Por esta vía A otros tres Que huían corriendo Uno fue trasladado A una ambulancia Al hospital Y otro en coche Particular Ya que unos viandantes Que andaban por esa zona Vieron la pelea Y socorrieron A esta persona Y lo llevaron directamente En este coche particular Al centro hospitalario Todo continúa Investigándose Esta pelea En Valladolid Además el fin de semana También nos ha dejado Un rescate En la provincia De Valladolid El grupo de rescate De la Junta de Castilla y León Tuvo que rescatar A una mujer De 29 años Que se encontraba En una isla Con matorrales Situada En mitad del río Duero En la localidad Vallisoletana De San Bernardo Y en la provincia Las obras del carril Vicia Santo Venia Se van a prolongar Hasta finales de mayo Por lo que entrará En funcionamiento Dos meses después Del plazo máximo Que se había establecido Para su ejecución Según informaron Fuentes de la Consejería De Movilidad Y Transformación Digital Se apunta A que la empresa Encargada de las obras Ha pedido una pequeña Próroga Para su finalización Que tenía Un plazo de ejecución De seis meses Y en turismo Se frena El tirón Con menos pernoctaciones Y menos gasto Valladolid no está A la cabeza De los destinos turísticos En Castilla y León Donde tienen un lugar Privilegiado Las ciudades patrimonio Pero el ayuntamiento Está trabajando Para tratar de revertir Esta situación El nuevo plan estratégico Municipal de turismo Recién aprobado Marca el objetivo De sumar un 25% Más de viajeros Hasta el año 2027 Un reto ambicioso Tras el estancamiento Registrado el año pasado En el número de visitantes Y en esa estancia Media Y a esta hora De la mañana Vamos a actualizar También la previsión Meteorológica Para las próximas horas En la provincia De Valladolid Hoy en la agencia Estatal de meteorología Nos espera Marta Alarcón Marta que tal Buenos días Muy buenos días En la provincia De Valladolid Tendremos intervalos Nubosos Sin descartar Algún chubasco Disperso en el este Durante la primera mitad Del día Las temperaturas máximas Descenderán Quedándose malores De 23 grados En Medina del Campo Y Tordesillas O 22 en Valladolid El viento será del norte Y noreste Es una información De la agencia estatal De meteorología Muchas gracias Por esa información Marta en cuanto Al tráfico A esta hora De la mañana Según advierte De la DGT Existen esos cortes En la A62 Corte total En el entorno De Torrecilla De la Abadesa Entre los kilómetros 160 al 156 Y en el sentido contrario Lo que está cortado Es el carril izquierdo Así que Puede haber Dificultades circulatorias En ese entorno En la A62 En Valladolid Capital Desde hoy Hasta el 26 de abril La calle Pingüino Entre la calle Cisne Y la calle Cigüeña Va a permanecer cortada Entre las 8 de la mañana Y las 5 de la tarde Son las 9 y 7 Arrancamos Segunda hora Saludando Enseguida Al portavoz Del Grupo Municipal Socialista En el Ayuntamiento De Valladolid Pedro Herrero 9 y 8 minutos de la mañana Como decíamos Vamos a comenzar Esta segunda hora En Vive Valladolid En Vive Radio Hablando con el portavoz Del Grupo Municipal Socialista En el Ayuntamiento De Valladolid Muchos temas A tratar Que vamos a abordar Durante estos próximos minutos Pedro Herrero ¿Qué tal? Buenos días Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Cómo estáis? Bueno Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros Para como decimos Abordar bastantes asuntos Además algunos De plena actualidad Y por empezar Con lo más inmediato Porque ha sucedido En la jornada De ayer Ese acto Que comentábamos Ahora en nuestro Repaso informativo Que tuvo lugar En el cementerio Del Carmen Recordando allí A las 199 personas Recuperadas por la Asociación para la recuperación De la memoria histórica De Valladolid Allí estuvo presente Diferentes personalidades La ministra Narredondo También representantes De la corporación municipal Entre las que estuvo El alcalde Algo que usted No termina de entender El hecho de que El alcalde Estuviera ayer En un acto como este Sí No No se acaba de entender Por muchas razones En primer lugar Porque el señor Carnero Si por algo Se ha distinguido siempre Cuando ha tenido Digamos Algún tipo de dilema Moral Con respecto a la ultraderecha Y otras causas Incluida la de la memoria Democrática Siempre se ha puesto Del lado de la ultraderecha De hecho Gobierna Con la ultraderecha Que justifica El golpe de estado Que justifica La dictadura Y que mantiene vivos Los valores De la dictadura Franquista En nuestro país Y por tanto Entendemos que es incompatible Y es un acto De incoherencia Y de hipocresía Lo que ayer hizo El señor Carnero Que es presentarse En el acto Tratando pues de Yo creo que Llevarse una foto Al mismo tiempo Que está gobernando Con Ya digo Quienes están del lado De los verdugos Sino de las víctimas Un asunto Desde luego Que ha dado que hablar En estas últimas horas Como decimos Igual que está dando que hablar Esa ley de concordia Por la que Le quiero preguntar Ayer es verdad También que Se le cuestionó Por ello Al alcalde No se posicionó Expresamente A favor o en contra Dijo bueno Pues está en trámite parlamentario Y que Y que hay que Dejar trabajar En este caso A los grupos parlamentarios De Partido Popular Y Vox En la junta De Castilla y León ¿Qué opinión tiene usted En este sentido? Bueno El señor Carnero No se posiciona Porque ya digo Que juega A esa ambigüedad Pero en realidad Estar En una posición equidistante En una cuestión De derechos humanos En una cuestión De memoria democrática Es no estar claramente Del lado Del que se tiene que estar Que es Con las víctimas Que es con La democracia Porque el otro día Decía El señor Carnero Dice Se conmemora El aniversario De las primeras elecciones Democráticas En nuestro país Pues no Ya hubo Elecciones democráticas En su momento En aquella primera Etapa de la segunda república En fin Él quiere nadar Y guardar la ropa Pero es muy difícil Por eso nosotros insistimos En que Si lo que quiere Es un posicionamiento claro Si lo que quiere Es mostrar Con hechos Lo que dice Con palabras Lo que tiene que hacer Es romper el pacto De gobierno Que tiene con Vox Porque insistimos En esta idea Para ser alcalde No necesita Apoyarse en la ultraderecha No necesita Sus votos Los necesitaba Para la investidura Pero no los necesita Para el día a día Por tanto Que saque A la extrema derecha Del gobierno municipal Y que se dedique A hacer política Él presume De ser un hombre Muy dialogante Pues hagamos política Negociemos presupuestos Negociemos proyectos Y no tiene que depender De la ultraderecha Que por otra parte Aunque estuviese fuera Del gobierno municipal Le seguiría apoyando igual Por lo tanto No tendría ningún problema Cambiando de asunto Señor Herrero Le quiero preguntar También por un tema Que ha dado mucho Que hablar Durante este periodo Que llevamos De legislatura Ese cargo De director De coordinación De políticas Públicas Esa denominación Que ustedes utilizaron Alcalde B Recordarán seguro Todos nuestros oyentes Este cargo Con Indalicio Escudero Haciéndose cargo Para la redundancia Del mismo Ha habido sentencia Judicial Porque ustedes Lo llevaron Al juzgado De lo contencioso Administrativo Número 3 De Valladolid Y este juzgado Ha desestimado Íntegramente El recurso Interpuesto Por parte Del Grupo Municipal Socialista En primer lugar Le quiero pedir Una valoración General De esta sentencia Que como digo Hemos conocido Hace poquitos días Sí Bueno El Grupo Municipal Socialista Ya lo advirtió En su día Que la maniobra Que estaba Haciendo el alcalde Y que llevó a cabo De poner a un funcionario Amigo suyo Para hacer el trabajo Que debería estar Haciendo él Como alcalde Y que no hace Porque está dedicado Al Senado Como senador Pues era una Indecencia política No había ningún Precedente En el Ayuntamiento De Valladolid Y desde luego Nos parece Nos parecía Y nos parece Que es una forma De tomar el pelo A los ciudadanos Que cuando ponen A un alcalde Pues es para que Ejerza el cargo Nosotros además De esto De esta denuncia Política También veíamos Que el procedimiento Que había seguido El señor Carnero Pues podía no estar Sujeto al derecho Y encontrábamos Ciertas sombras En el procedimiento Administrativo Y ante la duda Pues le llevamos Al contencioso Y el contencioso Se ha manifestado Ahora diciendo Que bueno Que se puede entender Que está Apegado a la legalidad Y que por tanto El procedimiento Sería legal Tenemos la Posibilidad De apelar Esa sentencia Y recurrir Al Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Cosa que valoraremos Pero en definitiva Más allá De que las formas Sean legales o no Una indecencia Puede ser legal Nosotros creíamos Que aquella indecencia Además de Indecencia Era ilegal Y bueno Aunque un juez Diga O en segunda instancia Se dijera Que el procedimiento Seguido fue legal Desde luego Es indecente Que una ciudad Como Valladolid Tenga un alcalde Dedicado al Senado Y no a la alcaldía Que es lo que tendría que hacer Dice que van a Estudiarlo ¿No han estudiado todavía Si van a dar ese Paso de acudir Al Tribunal Superior De Justicia De Castilla y León Bueno Tenemos que valorarlo Porque lógicamente Todo paso judicial También conlleva Unos gastos económicos Y obviamente Tenemos también No tenemos recursos Limitados ¿No? Como cualquier ciudadano Y por tanto Tendremos que valorarlo A lo largo De esta semana Tendremos una reunión Para estimar Las posibilidades Que puede haber Y también Una cuestión De oportunidad ¿No? Pero desde el punto De vista político Insisto El mensaje Sigue siendo el mismo Que era Es indecente Irse al Senado Y dejar la alcaldía En manos de un amiguete Funcionario Para que haga el trabajo Que tú tienes que hacer Y por tanto El señor Carnero Pues aquella indecencia La mantiene Que sea legal No le quita Ni un apice De falta de ética Desde luego Aún así No sé si consideran Que por utilizar Una jerga Un poco coloquial Es un palo importante Esto para el partido Socialista Porque es verdad Que se habló mucho Ustedes hicieron Mucho hincapié En todo En todo este asunto Y aunque Ya vemos Ustedes Tildan de Sí Legal Poco ético Etcétera No sé No sé si es un palo duro También para ustedes Algo así No No hombre Cuando acudes a los tribunales Te pueden dar la razón O te pueden no dar la razón Eso uno Uno ya lo sabe Tampoco hay que Ponerse dramático Es decir En un estado de derecho Cuando tú consideras Que se ha podido Vulnerar la legalidad O tienes serias dudas Sobre ello Pues son los jueces Los que finalmente Estiman En este caso No en última instancia Porque ya digo Queda todavía Una instancia superior Pero son los que determinan Y ya está Y se acatan Y se respetan Las decisiones judiciales Pero el fondo del asunto No cambia A mí mucha gente Me pregunta ¿Cómo es posible Que un alcalde de Valladolid Pueda ser alcalde y senador? Y yo les contesto Es que la ley Lo contempla La ley lo permite Es legal Ahora Es ético Es adecuado Es correcto Que un alcalde De la ciudad de Valladolid Ya en una ciudad importante Compatibilice Estos dos cargos Por ejemplo Nuestro modo de ver No lo es Es una opinión Y una denuncia también Que hacemos políticamente Y por tanto La sentencia No cambia Nuestro criterio político A la hora de valorar Esa situación Que creemos que no es No se ajusta A lo que merece la ciudad Hoy hay una comparecencia También del propio alcalde En el ayuntamiento Junto al presidente De la junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco Para firmar un protocolo De colaboración En materia de De infraestructuras ¿Cómo? ¿Por dónde cree que pueden ir Los tiros de este asunto? Y sobre todo ¿Cómo valora Esta colaboración Que están llevando Por ahora En estos pocos meses De nuevo equipo de gobierno Ambas administraciones? Bueno pues colaboración Desde luego Muy poca No conozco Lo que se va a presentar De ese tema De infraestructuras Pero sí que Todo me llevaba A pensar De antemano Que será un acto De propaganda ¿Por qué? Pues me fundamento En los antecedentes Nosotros le hemos pedido Al señor Carnero Que interceda con Mañueco Para que no se divida La unidad de trasplantes La unidad coronaria Que está en Valladolid En este momento En el hospital clínico Bueno pues Él dice que en eso No se mete Le hemos pedido Que reabra El señor Mañueco El centro de especialidades De la calle Trabajo En Delicias Para atender a los vecinos De Delicias No ha hecho Absolutamente nada Le hemos pedido Que interceda Para que la Junta De Castellón Acelere La construcción De la nueva estación De autobuses De Valladolid Tampoco Le hemos pedido Que interceda Para la fábrica De Findus Por ejemplo Que ocasiona problemas En fin Una retahila De asuntos Sobre los cuales El señor Mañueco No se mete Perdón El señor Carnero No se mete Por tanto Hemos visto también En la semana pasada Presentar un supuesto Plan de obras municipales Que en realidad Lo que meten Son obras De otras Administraciones públicas Obras incluso Que están ya terminadas Etcétera Por tanto Lo que cabe esperar Vamos a Vamos a esperar A ver que dicen Pero lo que cabe esperar De antemano Es que es un acto De propaganda También hablando Hablando de ese plan Le quiero preguntar Por una de las obras Que ha dado mucho Que hablar También lo hemos contado Durante el fin de semana Esa obra del puente Del poniente Con las dudas Iniciales De si iba a ser Un corte absoluto Durante un año Del puente Tanto para vehículos Como para peatones Una obra Una obra que Es verdad Estaba en el programa Electoral del Partido Popular Se prometió Se va a llevar A cabo Una de esas obras Que ustedes Creo que No comparten Para absolutamente nada ¿Por qué? Bueno Es obvio Es una obra Que responde A una promesa electoral Que en su día Fijo el señor Carnero Porque él Fue contando Y fue alimentando La idea De que en esa zona Se generaban Muchos atascos Cosa que no Ocurrió Esa es una zona De entrada A la ciudad La del puente De poniente Cualquiera Que pasara Por el puente Podía ver Que tenía su carril Reservado Para el transporte Público Para autobús Y para taxi Las bicicletas También lo tenían Habilitado Había un carril Que funcionaba Y él ahora Quiere habilitar Tres carriles Para coches No hay ningún Informe técnico Que diga Que es necesaria Hacer esa obra Y desde luego Tener durante Todo un año Cortado El tráfico En ese puente Para que luego Más coches Puedan entrar Esos principales Beneficiados Van a ser los coches Y además Nada más cruzar Ese puente Se van a encontrar La zona de bajas Emisiones Ahí en Poniente No tiene ningún sentido Por eso Entendemos que Gastarse 5 millones De euros En eso Más la obra Del carril Bici Que ahora mismo Está en la calzada Isabel la Católica Y que quiere meter Por abajo Entre los árboles Haciendo un zig zag Un zig zag Un escalestric Gastarse otro millón De euros En eso Es tirar el dinero De una manera En fin Innecesaria Y crear problemas Donde no los hay Creemos que hay Un rechazo vecinal Importante Creemos que los ciudadanos Tampoco lo entienden Y por tanto Nosotros Le recordaremos En el próximo pleno Al alcalde De Valladolid Que de marcha atrás Porque es un auténtico Despropósito Esta iniciativa Por ir terminando También señor Herrero No sé si Hay algo A su juicio Que rescatar En el plano positivo De estos meses Que Jesús Julio Carrano Lleva al frente De la ciudad de Valladolid Sin duda Sin duda Lo más positivo Es que no está cumpliendo Lo que prometió Y esto para nosotros Es algo muy positivo Positivo Porque algunas De estas cosas Que prometió Bueno Por ejemplo El tema del estadio Él dijo Que iba a ser Un estadio Lo que le dejamos Sobre la mesa Era la nueva ciudad deportiva En fin Casi mejor Que no haga nada Porque Porque la verdad Es que lo único Que hace Es empeorar Dijo que iba a bajar Los impuestos Tampoco lo ha Lo ha cumplido En fin Si es que no está Haciendo nada Cuando tú Te subes a un tren En marcha Pues ese tren Lleva una inercia Lleva una velocidad Hasta que se para Entonces bueno Se puede decir Que el tren Sigue en marcha Pero coincidirán Los ciudadanos Que tienen ojos Y ven Lo que va pasando Mes a mes Que ese tren Se va parando Se va parando Porque no No empuja La locomotora No tira Y cuando no tienes Proyecto político Porque no esperabas Gobernar Y prometiste Muchas cosas Que no Estás cumpliendo Pues es lo que pasa Que al final El tren Se va a parar Y bueno Pues los ciudadanos Valorarán El resultado Y valorarán El trabajo De este Alcalde Que ya digo Que es un alcalde Ausente Que está dedicado Al Senado Y que no se ha dejado Aquí a un alcalde Debe funcionario Para hacer su trabajo Que tampoco Que tampoco funciona Bueno pues Estaremos atentos Por supuesto A toda la actualidad Municipal La seguiremos Muy de cerca Seguiremos contando Siempre a quien vive Valladolid Y le agradezco A Pedro Herrero El portavoz Del grupo municipal Socialista Que haya estado Aquí con nosotros Que vaya todo muy bien Un saludo Muchas gracias a vosotros Buen día Bueno pues Ahí estaba Esa opinión Del líder De la oposición En el ayuntamiento De Valladolid Sobre diferentes asuntos También de actualidad Importantes también En un día en el que Hay que estar también Pendientes de lo que pase En el ayuntamiento De Valladolid Como decíamos Con esa comparecencia Conjunta Del presidente De la junta De Castilla y León Y del alcalde De Valladolid Con el protocolo De colaboración En materia De infraestructuras Que se va a firmar Durante la mañana De hoy Lo dicho Les iremos informando Puntualmente Durante el programa De todo lo que suceda Son las 9 y 23 Minutos de la mañana Vamos a hacer una pausa A la vuelta Nos marchamos Hasta Simancas Está esperándonos ya El alcalde De esta localidad Alberto Plaza Vive Radio Valladolid En el 99.9 De tu SNL Unos minutos Pueden cambiar tu vida Hazte un sencillo Test de sangre Oculta en heces Porque 9 de cada 10 Personas Se pueden salvar Si este cáncer Se detecta precozmente Si tienes entre 50 y 74 años Y recibes la carta Invitándote a participar Infórmate en tu centro de salud Es una recomendación De la Asociación Española Contra el Cáncer Llega la primavera Que tu sonrisa altera En Clínica Dental Sonrisa Luz Mejoramos tu sonrisa Con hasta un 30% De descuento En implantes dentales Y ortodoncia invisible Disfruta de nuestra promoción Esta primavera En Clínica Dental Sonrisa Luz Estamos en el paseo De Zorrilla 110 Confía en sonrisaluz.es Llevamos más de 20 años Creando sonrisas Y recuerda La primera consulta Es gratuita Número de registro sanitario 47C2510355 Nuevo festival comunero En Torre Lobatón El día 23 de abril Verás pasacalles Con la llegada De tropas comuneras Con su séquito Músicos Bailarines de danza oriental Guardia personal Y diversos personajes Además Podrás forjar una espada En la herrería Participar de la batalla infantil Disfrutar de magia Teatro participativo Música en vivo Y hasta realizar Una búsqueda del tesoro Ya sabes Mercado comunero El 23 de abril En Torre Lobatón Las Cortes de Castilla y León Te invitan a disfrutar De la jornada De puertas abiertas 2024 Que se celebrará El próximo día 23 de abril De 10 y media A 8 de la tarde Además de conocer Las instalaciones Del parlamento Disfrutarás De una oferta de ocio Basada en deportes autóctonos Exhibiciones Juegos Música Y gastronomía Si quieres conocer El programa completo Accede a www.ccyl.es No te lo pierdas No te lo pierdas Ven a Las Cortes En momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador Proporciona la tranquilidad De dar a su ser querido Un lugar para el descanso eterno Antícípese a estos duros momentos Y adquiera unidades De enterramiento familiares Con un ahorro De hasta el 30% Información en calle Angustias 34 Parque El Salvador Hacemos sencillo Lo más difícil Vive Valladolid Vive Valladolid Con Diego Rivera 9 y 26 Minutos de la mañana Continuamos En Vive Valladolid En Vive Radio 99.9 De la FM Y www.viveradio.es Nos vamos a marchar Como decíamos Antes de esta pausa A la provincia de Valladolid Vamos a marcharnos Concretamente A Simancas Porque hoy Es un día importante Hoy inician Comienzan Unas labores Relacionadas con Una obra Que es fundamental También Para el municipio Ya saben Obras en el puente De Simancas Y hoy Se van a dar Ya unos pasos Iniciales En este sentido Para conocer Más detalles Saludamos A esta hora De la mañana 9 y 27 minutos Al alcalde De Simancas Que ya lo saben Es Alberto Plaza Alcalde ¿Qué tal? Buenos días Hola Buenos días Muchas gracias Por estar con nosotros En un día Como decimos Importante Porque Es una especie De primer paso De algo Mucho más grande Que va a ir Aconteciendo Durante el tiempo Bueno Pues sí En realidad Es la segunda fase De las obras Del puente Ya el verano pasado Tuvimos una primera intervención Desde la zona Del Pinar Hacia Hacia el pueblo Hacia el casco histórico Y esta fase Que empieza hoy Es la segunda Que tiene Los primeros trabajos Como objetivo El comunicar El municipio A través del camino Del Rabil En mejores condiciones En mejores circunstancias Con el puente nuevo De esta forma Vamos a Desviar El tráfico Sobre todo Peatonal Y de ciclistas Del puente Antiguo Del puente medieval Para intervenir A partir del 3 de junio Ya de forma Principal En este monumento Unas obras Muy necesarias Gracias a la Junta De Castilla y León Que tomó buena nota De nuestras reclamaciones De nuestras reivindicaciones Porque las circunstancias Del puente Pues no eran las mejores Un puente histórico Un puente Que había tenido tráfico Hasta hace aproximadamente 15 años Y que necesitaba Una importante labor De rehabilitación Y de mejoras ¿Cómo se van a desarrollar Estas obras En cuanto a plazos Me refiero sobre todo No sé cuánto tiempo Se estima Que van a poder durar Y cuándo va a estar Todo finalizado ya Bueno Lo primero que tenemos Que decir Es que son las obras Delicadas Porque tienen Una intervención En lo que es La propia infraestructura En lo que es La cimentación Del puente Todos sabíamos Que esa cimentación A lo largo de los años Había sufrido Por el propio desarrollo Del río Pichuega Un sufrimiento grande Y lo que se planteó La Junta En una primera intervención Importante Es la cimentación La consolidación De todo lo que es La propia infraestructura También tiene un carácter De rehabilitación Del patrimonio Porque Lógicamente Toda la parte superior Lo que es La parte visible Los 17 ojos Del puente Y todo el tránsito De la parte superior Pues también Necesitaba Una mejora importante Incluida La iluminación Que también será Objeto de modificación De forma Relevante Estas obras También tienen La condición De estar desarrollándose En un entorno Medioambiental De primer nivel Por tanto Ha habido que Conjugar La rehabilitación Del patrimonio Con la preservación Del añidamiento De especialmente Aves Que en la zona Del río Pisurga Pues en determinados Momentos del año Pues necesitan ser Preservadas Y cuidadas Todo esto Nos lleva A un desarrollo De obra Desde el 3 de junio Que es cuando va a empezar Efectivamente La intervención Nueva en el puente Hasta finales de año No podemos determinar Según los técnicos Todavía La fecha es hasta Pero estamos seguros Que en todo este periodo En esos aproximadamente Seis meses Se desarrollará Esta obra Esperemos que Como hasta ahora Y como terminación De la misma Pues todo Se produzca Con normalidad Y le quiero preguntar También aprovechando Su presencia Aquí en estos micrófonos Alcalde Por un proyecto Que es verdad Que recuerdo Cuando hablamos Ya con usted Hace unos cuantos meses Que reivindicaba El municipio De Simanca Recuerdo que hablamos De ese tercer carril En la A62 Sí que se aprobó El proyecto Está aprobado No sé Qué información Tiene usted En este sentido De cómo marchan Las novedades De algo Que ustedes Siempre ponen Encima de la mesa Tan importante Para Simancas Pues la novedad Es que no hay novedad Por desgracia Los presupuestos generales Del Estado No contemplaron Una partida Lo suficientemente Importante Como para Albergar la esperanza De que esta obra Vaya avanzando La novedad Es que Una vez aprobado Toda la tramitación Administrativa Una vez que se están Dando los pasos De aprobación Del proyecto Del tercer carril Y también Con algunos recursos Que en este momento Están ante la audiencia Nacional Pero con independencia De los mismos Nuestra reclamación Sigue siendo la misma Necesitamos dinero Desde los fondos estatales Desde la Administración General del Estado De la demarcación De carreteras Y el Ministerio Del Fomento Para poder desarrollar Este carril Tercer carril Tan importante Como todos conocemos Y sufrimos En los periodos De vacaciones En los periodos En los que hay más Movimiento De vehículos Precisamente Por las 62 Pues es Tremendo No solo los parones Sino los accidentes Que se vienen produciendo En los tramos Entre Tordesillas Y Simancas Y Simancas Y el propio Valladolid Y esta es una vía Principal Con una gran carga De tráfico Necesitamos Que el Gobierno De España Tome de verdad Nota Tome conciencia Y prevea En los presupuestos Generales del Estado Las partidas correspondientes No sé si la presencia En este caso De Óscar Puente Al frente del Ministerio Vallisoletano ¿Cree que puede Favorecer algo así? Pues desde luego Óscar Puente Conoce bien El proyecto Igual que Lo conocía Con anterioridad Javier Izquierdo Que además De Vallisoletano Fue también Secretario De Estado En estas funciones De carreteras Pero ni uno Ni el otro Han conseguido Por lo menos Al momento Avanzar Claro que Tenemos que pensar Que el que Alguien conozca Y reconozca La necesidad Pues pueda tener Un matiz Importante Para impulsar Algo a favor De su tierra Y así Esperemos que comprenda Óscar De Mistro Óscar Puente Pues la necesidad De avanzar En este proyecto Al final Hay una parte Que es fundamental Que es la voluntad Política Que no es Ni más ni menos Que lo que Se debe reflejar En los presupuestos Finales del Estado Esta es nuestra Reivindicación Esta es nuestra Petición al Ministro Claro Bueno pues veremos En qué queda todo Y si hay avances En este proyecto Como nos contaba El alcalde Importante Para Simancas Estaremos siguiéndole La pista Alberto Plaza Alcalde Muchas gracias Como siempre Por haber estado Con nosotros Y que vaya todo Muy bien Un saludo Muchas gracias Buena semana a todos Pues ahí estaba también El alcalde De uno de los municipios Importantes también En el alfoz De Valladolid Como es Simancas Y de Simancas Vamos a marcharnos A otro punto Ahora Enseguida De la provincia De Valladolid Porque hay que hablar También de un conflicto Laboral Abierto En una empresa Importante Enseguida lo contamos Como decíamos 9 y 34 minutos De la mañana Vamos a marcharnos De Simancas A Medina De Rioseco Allí Hay una empresa Con unos 400 trabajadores Que está en huelga Y lo está Desde hace Muy 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 poquito De hecho Desde ayer mismo Así que vamos a conocer Más detalles Todos los detalles Los tiene nuestra compañera Lidia Veiga Lidia cuéntanos ¿Qué tal? Buenos días Pues sí Diego Muy buenos días Ayer A las 10 de la noche Comenzó Esa huelga general E indefinida De los trabajadores De la planta De Moderson En Medina De Rioseco Vamos a hablar Con Abdul Diallo Representante De la sección Sindical De comisiones Obreras En Moderson En esta planta Muy buenos días Abdul Muy buenos días Lidia Bueno Cuéntanos un poco Comenzó ayer A las 10 de la noche Esta huelga general De momento Indefinida ¿Y cuáles son Los motivos Que os ha llevado A esta situación? Los motivos Solo son dos puntos En la empresa Tenemos un pacto De empresa Que no está vinculado A lo que es Al convenio general De la industria química Y otro punto Que lo tenemos Que viene del convenio General de la industria química Entonces Pero Tenemos un acuerdo Por un lado El pacto nuestro La empresa Lo está vinculando A lo que es Al convenio De la industria química Los puntos Que son El del pacto Nuestro interno Hablamos Teníamos Este pacto Caducó En el año 2020 En el que Teníamos una Acordada Y pactada Para que la empresa Hiciera una Contratación A nivel interno De fábrica Para facilitar La contratación Entonces Una subida De un 05 Para el año 2021 Un 05 Para el año 2022 Y un 05 Para el año 2023 Como subida Salarial Entonces Luego La empresa Ahí nos Comenta Que ahora Que quiere Detraerlo A la subida Que ha habido Que seguramente Habéis oído Hablar Del convenio De la industria Química Que ha habido Un 10,3% De subida Por la revisión Salarial Y aquí Entonces nosotros Le hemos dicho Que una cosa No tiene nada Que ver Con la otra Porque la negociación Del convenio De la industria Química Es a nivel Nacional Y no está Vinculado Con nuestro Pacto Interno La empresa Dice Que sí Que lo puede Detraer Y es lo que Ha hecho Lo ha detraído Y nosotros No estamos De acuerdo Y luego A las nuevas Incorporaciones No les está Aplicando El plus Convenio Un mínimo Garantizado Que tiene Uno Cuando entra En la empresa Ejemplo Si yo tengo Un grupo Es un ejemplo Sobre mí Ejemplo Un grupo Profesional Tres Tengo un plus Convenio Del 18% La persona Que entre De esta categoría Nueva Incorporación En la fábrica Lo que tiene Como mínimo Es este Este plus Convenio Del 18% Lo que pasa La empresa Le está aplicando Por debajo De este De este Plus convenio Acogiéndose Al pacto Que ya No está En vigor Que caducó En el año 2020 Me imagino Que Sí Perdón Perdón No No Si Bueno Lo que te digo Que Nosotros Como el pacto No lo denunciamos Nosotros En su día Encima La propia Empresa Denunció El propio pacto Entonces Cuando lo denuncia Tiene que haber Una nueva negociación Tampoco hemos tenido Otro tipo de negociación Desde entonces Y aquí El convenio De la industria Química Sobre el 10 con 3 Que nos detrae El 1,5 De estos 3 años Entendemos Que es totalmente injusto Porque no tienen No están vinculados Las dos partes Es el convenio Química Y pacto interno De empresa El pacto interno De empresa Lo que hace Es mejorar Lo de la industria Química Nuestro convenio De la industria Química Y ahí Estamos pendientes Porque nosotros No hemos querido Generar ningún Conflicto Llevamos años Hablándole Que tiene que ajustar Las nuevas incorporaciones Y cuando ha salido La revisión salarial Se lo hemos dicho En varias reuniones No nos ha hecho caso Hemos denunciado Hemos ido a hacerla Y no ha habido acuerdos Hemos denunciado A la inspección de trabajo El inspector Nos ha dado la razón Diciendo que Eso se tiene que aplicar Como está acordado No mezclando Ni vinculando Los dos puntos Pero la empresa Hace caso omiso Porque la dirección Actual que tenemos Pues no quiere Entender eso Quiere tener Ultraactividad Con el pacto Nuestro Y sería ilegal Si nos acogemos A la ultraactividad Porque está Ahora mismo Eso es ilegal Totalmente ilegal Pero sí La empresa Ha sido quien Ha denunciado Este convenio ¿Cuáles son las soluciones Que ha puesto Encima de la mesa? Solo esos pactos Y seguir trabajando No La empresa Lo que ha puesto Sobre la mesa Es que está utilizando Estos dos puntos Para negociar Y no es una cuestión De negociarlo El 10,3% Es aprobado Por nuestros sindicatos A nivel estatal A nivel nacional ¿Vale? Y el pacto interno De empresa Es algo que hemos firmado En el año 2018 Que hemos llegado A acuerdo Entre la empresa Y los trabajadores Entonces no es algo Que tenemos que negociar Y lo quiere utilizar Para que haya Una ultraactividad De la que nosotros No estamos de acuerdo Porque si aceptamos Esta ultraactividad Estamos vulnerando El artículo 29 De nuestro convenio De nuestro convenio De la industria química Porque en este convenio Lo que nos dicen Es que todas las personas Trabajadores ETT Que entran En nuestra empresa Tienen el derecho De cobrar Lo mismo Que los trabajadores De la planta Y lo que nos dice Con esta ultraactividad Sería que estas personas Cuando entren Pueden cobrar menos Y con el riesgo También en el futuro De hacer contratos Que son contratos basura Porque toda la gente Que entrarían Con esta ultraactividad Cobrarían mucho menos Que la gente de planta Y eso también Pensándolo mal Puede llevar A despidos De gente Que tienen sueldos Un poco más altos Para quedar A estas personas A estas nuevas incorporaciones La huelga comenzó A las 10 de la noche Hace No hace Ni prácticamente 12 horas ¿Cuáles son Los siguientes pasos Que vosotros vais a dar O en qué momento Vais a tener La oportunidad De negociar Con vuestra empresa? Ahora mismo Nos han convocado El sábado Hemos tenido Una asamblea De trabajadores En la que Los trabajadores Nos han dado Su apoyo Con 122 votos A favor 62 votos En contra Y 10 votos Que nos han pronunciado Entonces Pues como hemos tenido El apoyo De los compañeros De la fábrica Para Para seguir adelante Con el Con el Con la huelga Entonces por eso Estamos aquí hoy Por la noche Hemos tenido Ha sido exitoso No ha habido Ningún trabajador Que se ha presentado Al trabajo Esta mañana La parte de planta No ha habido Ningún trabajador También De momento La parte técnica Ha habido Dos, tres, cuatro Personas que han entrado Y la empresa Nos ha convocado Una reunión A las 11 de la mañana Bueno Para nuestros oyentes Que a lo mejor No conozcan Esta empresa Estamos hablando De Moderson En Medina de Río Seco Que sois 400 empleados Si Somos 400 empleados Si Bueno Un éxito Si Si los números Han bajado Mucho Esta noche Un éxito Para todos Los convocantes Me imagino Que muy pendientes De esa próxima Negociación Que se va a desarrollar A lo largo De la mañana Y no sé Si hay Algunas esperanzas De que se vaya A desconvocar Próximamente O si la empresa No va A ofrecer Otras soluciones Nosotros Primero No hemos generado Ningún conflicto No queremos Ningún conflicto Lo que queremos Es la estabilidad Y la tranquilidad Entonces Lo que estamos pidiendo A la empresa Que cumple Con los acuerdos Firmados Si hay unos acuerdos Firmados Hay que cumplirlos Si no nos sirve De nada Sentarse Alrededor de una mesa Y negociar Y firma Si se sienta Alrededor de una mesa Se negocia Y se firma Y luego la empresa Lo usa como papel mojado Entonces Perdemos el tiempo Todos Entonces eso genera También problemas Pero nosotros Queremos Calcar Y insistir Sobre ello No hemos generado Ningún conflicto Y lo que Lo ha generado La empresa Y ahí también Lo que no La empresa Lo que no puede Pretender Es utilizar Un acuerdo Ya existente Para negociar Algo Que a él le interesa Querer Tener Una ultraactividad De algo Que nosotros Ahora mismo Ha salido Una ley Que dice Que es ilegal Negociarlo Entonces no podemos Firmar ningún papel Que diga Que estamos De acuerdo Con la ultraactividad Y lo que queremos Que cumpla Lo firmado Y lo pactado Con la representación De los trabajadores En el año 2018 Y en el que El pacto Este pacto Finalizó Caducó En el 2020 Y se denunció Por la propia empresa Pendiente De una nueva negociación Que hasta la fecha No hemos negociado Pues Abdundialo Es representante De la sección Sindical De comisiones Obreras En Moderson En Medina De Río Seco Que vaya bien Esa negociación Y seguiremos Muy atentos En Vive Valladolid A todos los pasos Y a esta huelga General En la que En la que Estáis sumidos Desde anoche Muchas gracias Muchas gracias Os contaremos A partir de las 11 Si hay acuerdo O no Estamos pendientes Estaremos pendientes Gracias Abdul A vosotros Buen día Hasta luego Pues muchas gracias Por supuesto A Abdul Y muchas gracias También a A Lidia Vega Un conflicto laboral Abierto ahora mismo Y el volumen de la empresa También hace que sea importante Con esos 400 empleados En la planta de Moderson En Medina de Río Seco Son las 9 y 45 de la mañana Vamos a hacer una rápida pausa Y a la vuelta Cerramos esta segunda Ahora hablando De un concurso gastronómico En Valladolid Las Cortes de Castilla y León Te invitan a disfrutar De la jornada De puertas abiertas 2024 Que se celebrará El próximo día 23 de abril De 10 y media A 8 de la tarde Además de conocer Las instalaciones Del Parlamento Disfrutarás De una oferta De ocio Basada en deportes Autóctonos Exhibiciones Juegos Música Y gastronomía Si quieres conocer El programa completo Accede a www.ccyl.es No te lo pierdas Ven a las Cortes Compratusuerte.com La forma más fácil Rápida y segura De comprar todos los juegos Del estado cada semana Solo tienes que crearte Una cuenta de forma individual O en grupo Si vais a jugar El mismo número Juega en Compratusuerte.com Con la total garantía Y seguridad Que te ofrece La administración oficial De loterías La preferida En la calle Claudio Moyano 28 Valladolid Compratusuerte.com Donde te espera el premio Se repito de nuevo Caballero Tenemos bocadillo De salchichón Bocadillo de jamón Bocadillo de calamares Bocadillo de pepito de ternera Bocadillo de lomo Bocadillo de queso curado ¿Necesitas un implante? En Vitaldent Usamos la tecnología Para mejorar Tu calidad de vida En momentos difíciles Cementerio Jardín Parque El Salvador Proporciona la tranquilidad De dar a su ser querido Un lugar para el descanso eterno Anticípese a estos duros momentos Y adquiera unidades De enterramiento familiares Con un ahorro de hasta el 30% Información en calle Angustias 34 Parque El Salvador Hacemos sencillo Lo más difícil Nuevo Festival Comunero En Torre Lobatón El día 23 de abril Verás pasacalles Con la llegada De tropas comuneras Con su séquito Músicos Bailarines de danza oriental Guardia personal Y diversos personajes Además Podrás forjar una espada En la herrería Participar de la batalla infantil Disfrutar de magia Teatro participativo Música en vivo Y hasta realizar Una búsqueda del tesoro Ya sabes Mercado Comunero El 23 de abril En Torre Lobatón 9 y 48 de la mañana mañana, precisamente mañana, 16 de abril, arranca una nueva edición del concurso de tapas por barrios. Tercera edición ya de este concurso que se va a extender hasta el 9 de noviembre y es que cuenta con diferentes fases, hasta cinco fases en las que los diferentes establecimientos que quieran participar en los barrios de la capital pueden participar para alzarse con el título final. Un campeonato, un concurso que pretende asentarse dentro del panorama de concursos de pinchos de Valladolid, donde desde luego la capital del Pisuerga es una absoluta referencia, ya no sólo a nivel local, sino también a nivel nacional. Precisamente en la presentación de este concurso de tapas por barrios, y antes de saludar a uno de los que el año pasado consiguió uno de los premios, estuvo presente la concejada de eventos, turismo y marca ciudad del Ayuntamiento de Valladolid, Blanca Jiménez, que hablaba precisamente de esto, de que Valladolid es una potencia de la etapa y también de la gastronomía en general. Cuando hablamos de gastronomía tenemos que hablar de tapas y tenemos que hablar de esa gastronomía en miniatura que nos hace tan especiales. Este año, como sabéis, es el 20 aniversario del concurso nacional de tapas, es el octavo del mundial y es el tercero del concurso de tapas por barrios y todo eso significa muchas cosas. Significa el crecimiento de Valladolid desde el punto de vista de la excelencia y la calidad, también desde el punto de vista de la creatividad, de la apuesta por un producto que nos pone en el mapa y además lo hace de una forma recurrente durante todo el año y en este caso desde un punto de vista muy especial porque ya el año pasado tuve la suerte de poder participar en la segunda edición y vi una cosa que yo creo que es importante constatar siempre que podamos, que Valladolid es una potencia desde el punto de vista de la etapa y la gastronomía y lo es en toda la ciudad. Por eso este tipo de iniciativas como la que nos pone la asociación de hostelería en la mesa para poder desarrollar es tan importante y por eso la apoyamos siempre, yo creo que de una forma casi obligatoria. Porque el objetivo reconocido de Blanca Jiménez es extender la calidad gastronómica no solo al centro sino también a los barrios. Turistas que conocen muy bien, con una gastronomía muy diferenciada y además con un potencial y una imagen que ya sabemos la que es, que es muy buena y que es tradicional, pero tenemos una cantidad de calidad en los barrios a lo largo de toda la ciudad que hay que ponerlo en valor y esta es una buena manera de hacerlo. El trabajo que estáis haciendo los hosteleros con ese buen producto también de la tierra y con todas esas posibilidades de mostrar vuestro trabajo, yo creo que es algo digno de mencionar y de admirar y por tanto en primer lugar quiero darle la enhorabuena a todos los que vais a participar en esta nueva edición, a la asociación de hostelería por ponerlo en marcha y por estar siempre detrás de la calidad y en este caso de la imagen de la ciudad desde el punto de vista de la gastronomía y por supuesto pues desde ese punto de vista hoy también es un día importante y es un día bonito el que seamos capaces de lanzar esta nueva edición y hacerlo pensando, como digo, en ese final de año en el que también celebraremos ese aniversario, ese 20 aniversario del concurso nacional y el octavo del mundial. Que es un evento importantísimo y que precisamente este concurso de tapas por barrios va a ser antesala de ese otro concurso nacional y mundial de pinchos y tapas ciudad de Valladolid. En la edición del año pasado, en la segunda de este concurso de tapas por barrios, hubo ganadores evidentemente. En tercera posición quedó nuestro próximo protagonista con el que vamos a conocer si esto es un empujón importante para ellos, también para el negocio. Hablemos concretamente de David Miranda, que es cocinero y dueño del bar Las Cubas y que quedó en tercera posición con su pincho núcleo. David, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La verdad que muy bien. Bueno, imagino que no sé si ya incluso pensando o está ya decidido, antes de preguntarte por la experiencia del año pasado de esa segunda edición del concurso de tapas por barrios, pero ¿se va a presentar nuevamente Las Cubas a esta tercera edición? Yo creo que sí. ¿No podemos dar ninguna pista todavía o qué? Si nos vamos a presentar, lo que no podemos dar pistas todavía de lo que vamos a hacer. Sí tenemos algo ya entre manos, pero bueno, está ahí. Estamos trabajando todavía. Hay que terminar de darle forma. Claro, porque me interesa mucho esto, David, el hecho de siempre que hablamos con cocineros o que están preparando este tipo de concursos, el hecho de saber cuánto tiempo lleva. Porque nosotros vamos allí, vamos al restaurante y tardamos en comernos el pincho, pues como quien dice, un minuto. Pero claro, hay mucho trabajo detrás. Más o menos, ¿cuánto tiempo puede llevar el hecho de preparar, pensar las pruebas para luego tener eso, un pincho definitivo que presentar a un concurso? Pues en mi caso sí que estamos cerca de tres meses. Porque primero, por ejemplo, en esta última opción ha surgido todo después de una lluvia de ideas con mi familia, con mis hijos y con mi mujer. Venga, a ver, decime cosas, decime palabras. Y a raíz de ahí salió lo que es el pincho que queremos presentar y ahora estamos con las pruebas. Estamos, pues, sabemos lo que queremos, sabemos los sabores que queremos conseguir y estamos en ello. Estamos haciendo pruebas, probando y hasta que le demos la forma. Claro, porque esto es un poco prueba-error. Al final tú puedes tener una cosa en la cabeza y dices, yo creo que esto puede funcionar mejor de esta forma, pero luego quizá la cosa va por otra. O sea, que al final también es mucho eso, de tirarte a la piscina y ver, esto funciona, esto no. Esto al final es una prueba. Claro, de hecho, el año pasado, yo siempre digo que tengo el único ejemplo, el año pasado empezó siendo algo totalmente distinto a lo que al final fue. Totalmente distinto, no tenía nada que ver. Y bueno, pues al final es un trabajo de ir haciendo pruebas, ir utilizando a la gente que tengo alrededor de conejillos de indias. Un poquito, y ir dando a probar, lo mismo, por supuesto, vamos probando. Y luego, pues las texturas, tienes que probar varias. Nosotros además trabajamos sin gluten, entonces a siempre se nos complica un poquito el tema de las texturas, el tema de tal. Entonces, tienes que darle más vueltas normalmente hasta que llegas a algo que dices, esta es la definitiva. Pues hasta que llegas a esa seguramente has hecho, no sé, 30 o 40 pruebas, seguro. Madre mía, sí, sí, mucho, mucho trabajo detrás. Porque, David, por preguntarte por lo anterior, ya nos has contado un poco el tema de este año, que ya estaremos atentos a ver cuál es el pincho finalmente que presenta las cubas, pero nos contabas, no tiene nada que ver el pincho que pensasteis en un inicio con el que finalmente acabasteis presentando, ese núcleo. Cuéntanos un poco, a grandes rasgos, eso. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue la idea inicial, incluso con las colaboraciones que llevaba? ¿Y cómo terminó siendo? Para que todo el mundo recuerde el pincho. Pues eso es realmente curioso, porque normalmente piensas un pincho y luego buscas el formato para presentarlo. En este caso fue totalmente contrario. Encontré una vajilla que me dice esta, esta es la vajilla. Y a raíz de ahí se formó el pincho. El pincho empezó siendo, por decirte, ingredientes. Al final, el resultado final fue un guiso de pollo de corral con bogavante, un buñuelo de pollo de corral con bogavante. Empezamos haciendo un guiso de carrilleras. O sea, fíjate el cambio. Madre mía. Fíjate el cambio, o sea, es que no tiene nada que ver. Entonces, vas dándole vueltas, 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 hasta que dices estos son los sabores que quiero, esto es lo que quiero. Pero en el caso del que el próximo concurso ha venido justo al revés. Tengo muy claro los sabores que queremos, lo tenemos muy claro. Sabemos por dónde queremos ir, sabemos los ingredientes que tiene que llevar ese pincho. Estamos buscando el formato adecuado para que quede... Bueno, a nosotros nos gusta siempre que haya un poquito de espectáculo en el pincho. Recuerdo que el núcleo, que yo lo fui a probar además durante el concurso provincial, me acuerdo perfectamente que era una vajilla espectacular. Además, con humo, digámoslo así también, etcétera. Era muy visual, me acuerdo perfectamente de aquello, sí, sí. Sí, vamos a ver. Nosotros partimos de la base de que cuando tú te vas a comer algo, lo primero que haces es verlo. Entonces, tiene que entrar por los ojos lo primero. Tiene que entrar por los ojos. Entonces, siempre buscamos un poquito que la presentación sea un poquito llamativa, espectacular. Por eso trabajo con un alfarero de aquí, de la zona de Valladolid, que le vuelvo loco al hombre con las vajillas. De hecho, ya estoy volviéndole loco con la próxima vajilla. Porque sí que, como tengo muy claro el concepto que quiero presentar, pues a raíz de eso empezamos a trabajar todos. Se empieza la maquinaria a moverse y hasta que lleguemos a ese objetivo. ¿Qué supone, David, el hecho de, por ejemplo, ya hemos dicho, tercero en el concurso de tapas por barrios de la pasada edición, también con participación, como decimos, en el provincial? ¿Para las Cubas qué ha supuesto este reconocimiento y el hecho de haber estado ahí en boca de todo el mundo, además en esa fase final que tuvo lugar justo antes del concurso nacional, en la cúpula del milenio, también del mundial que se celebra allí? ¿Ha supuesto mucho un espaldarazo importante también para el negocio? Sí, al que diga lo contrario, al final es una publicidad maravillosa. Entonces, hay mucha gente que a lo mejor no te tenía puesto en el mapa y te ha puesto en el mapa. Entonces, a día de hoy todavía viene gente pidiendo núcleo. ¿Y lo tenéis en la carta? Sí que es verdad que nosotros ahora mismo no lo tenemos, porque, bueno, suponen ciertas elaboraciones y si no tiene una rotación real, es una pena porque acabas tirándolo y es una pena. Entonces, para no llegar a eso, lo tengo en momentos puntuales que sí que procuro, cuando los voy a tener, anunciarlo en redes sociales o en cartelería o lo que sea. Pero no lo tenemos de continuo porque la experiencia nos ha dicho que tenerlo de continuo no tiene la rotación necesaria como para mantenerlo en carta. Pero sí que a día de hoy todavía nos vienen preguntando por el núcleo que, bueno, para nosotros es un orgullo, la verdad. Bueno, pues veremos a ver esa creación de David Miranda en las cubas para el próximo concurso. Así que nada, estaremos muy atentos, que nos has dejado ahí con la intriga. Así que, bueno, estaremos atentos a la vajilla y evidentemente también al propio Pincho. Así que lo probaremos, por supuesto que sí. David Miranda, muchas gracias por habernoslo contado en Vive Valladolid y que vaya todo muy bien. Un saludo. Muchas gracias. Saludo. Pues nos estamos acercando a las 10 de la mañana. Quedan segundos para hacerlo, así que es momento de saludar a Lidia Veiga. Lidia, buenos días. Muy buenos días, buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy bien, aquí empezando el lunes, empezando la semana. Ha sido buen fin de semana, ha hecho bueno y eso se nota. Sí, 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 mucho. Hombre, sí, sí, hemos disfrutado mucho. Así que, a ver, ahora sí, hemos tenido un buen tiempo que yo creo que es lo que nos gusta a todos. Así que, ahora nos cuenta Lidia enseguida qué asuntos vamos a tener desde ahora hasta las 12 porque continúa. Vive Valladolid aún mucho tiempo por delante.